Participa en las próximas subastas públicas de Inmobiliar. Conoce los bienes en nuestros catálogos y en www.inmobiliar.gov.es Inmobiliar, tu primera opción para comprar bienes. Autorización número 3061 Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares de Yasuní y Chocó Andino Los bienes que deseas a excelentes precios. Todos los meses ofertamos casas, terrenos, departamentos, autos, camiones y más. Participa en las próximas subastas públicas de Inmobiliar. Conoce los bienes en nuestros catálogos y en www.inmobiliar.gov.es Inmobiliar, tu primera opción para comprar bienes. Autorización número 3061 Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares de Yasuní y Chocó Andino Los bienes que deseas a excelentes precios. Todos los meses ofertamos casas, terrenos, departamentos, autos, camiones y más. Participa en las próximas subastas públicas de Inmobiliar. Conoce los bienes en nuestros catálogos y en www.inmobiliar.gov.es Inmobiliar, tu primera opción para comprar bienes. Autorización número 3061 Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares de Yasuní y Chocó Andino Los bienes que deseas a excelentes precios. Todos los meses ofertamos casas, terrenos, departamentos, autos, camiones y más. Participa en las próximas subastas públicas de Inmobiliar. Conoce los bienes en nuestros catálogos y en www.inmobiliar.gov.es Inmobiliar, tu primera opción para comprar bienes. Autorización número 3061 Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares de Yasuní y Chocó Andino Los bienes que deseas a excelentes precios. Todos los meses ofertamos casas, terrenos, departamentos, autos, camiones y más. Participa en las próximas subastas públicas de Inmobiliar. Conoce los bienes en nuestros catálogos y en www.inmobiliar.gov.es Inmobiliar, tu primera opción para comprar bienes. Inmobiliar, tu primera opción para comprar bienes. Inmobiliar, tu primera opción para comprar bienes. Autorización número 3061 Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares de Yasuní y Chocó Andino Los bienes que deseas a excelentes precios. Todos los meses ofertamos casas, terrenos, departamentos, autos, camiones y más. Participa en las próximas subastas públicas de Inmobiliar. Conoce los bienes en nuestros catálogos y en www.inmobiliar.gov.es Inmobiliar, tu primera opción para comprar bienes. Autorización número 3061 Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares de Yasuní y Chocó Andino Los bienes que deseas a excelentes precios. Todos los meses ofertamos casas, terrenos, departamentos, autos, camiones y más. Participa en las próximas subastas públicas de Inmobiliar. Conoce los bienes en nuestros catálogos y en www.inmobiliar.gov.es Inmobiliar, tu primera opción para comprar bienes. Autorización número 3061 Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares de Yasuní y Chocó Andino Los bienes que deseas a excelentes precios. Todos los meses ofertamos casas, terrenos, departamentos, autos, camiones y más. Participa en las próximas subastas públicas de Inmobiliar. Conoce los bienes en nuestros catálogos y en www.inmobiliar.gov.es Inmobiliar, tu primera opción para comprar bienes. Autorización número 3061 Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares de Yasuní y Chocó Andino Los bienes que deseas a excelentes precios. Todos los meses ofertamos casas, terrenos, departamentos, autos, camiones y más. Participa en las próximas subastas públicas de Inmobiliar. Conoce los bienes en nuestros catálogos y en www.inmobiliar.gov.es Inmobiliar, tu primera opción para comprar bienes. Autorización número 3061 Ya, ya, pedidos ya, 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 pedidos ya, 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 eso. Ahorita está con nosotros con pedidos ya encuentra eso que quieres al precio que quieres para la cenita, para hacer las compras, para los almuerzos, con las mejores promos y los mejores precios. Descarga la aplicación ya, pedidos ya, 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 pedidos ya, 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 ya. Aquí yo me estoy haciendo como Charo. Tiembla Ecuador, ya, 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 tiembla. Ya, 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 tiembla, pedidos ya. Y arrancaron las caravanas Infancia con Futuro. Acercamos los servicios del gobierno del Ecuador a tu comunidad. Llegamos con brigadas de salud, vacunación, estimulación temprana, sedulación y muchos otros servicios. Además, si estás embarazada o tienes un niño recién nacido, regístrate en el stand de la Secretaría Técnica Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil y conoce todos los beneficios a los que puedes tener acceso. Ingresa a www.infanciaconfuturo.info y entérate cómo estaremos cerca de tu localidad. Nuestro trabajo continúa. Juntos venceremos la demostración crónica infantil, que es el gran problema del Ecuador, quiero decirles. Así que el gobierno nacional está empeñado en realmente luchar estos meses que le quedan también en contra de la desnutrición crónica infantil. Estamos trabajando en ello. Pasedores, cruces y a las cámaras, no importa. Y hablando de compras por el mes de papá, recuerden que en Cooperativa La Dolorosa puedes sacar tu crédito rápido y sin trámites. Estás ubicada en Durán, calle Loja, 401, Iquito, Esquina. Y en Guayaquil, Escobedo 1014 y Peicasa. O los puedes contactar en Facebook e Instagram como Cooperativa La Dolorosa. Puedes sacar rapidísimo tu préstamo. ¿Por qué no sacas préstamo en Cooperativa La Dolorosa? Y ahorita me das toda la información para ir a prestar unos... Sí, a Cooperativa, claro. ¿Cuánto quieres? Treinta. A ver, ¿qué me den? Treinta dólares, trescientos. Ah, treinta mil. Treinta mil. Te dan treinta mil. Un carrito nuevo. Claro, pero anda en este momento. Ya le llamamos a... Digo que vengo de parte de la niña Mariela. De la niña Mariela, la niña. Vengo de parte de la niña Mariela. La niña, la niña. Se escucha más bonito, ¿no? La niña, la niña, la niña. Algo tenemos de niña, yo sé. Mesa, mesa que más aplaude. Mesa que más aplaude. Que vale, que vale, que vale. La niña, la niña Marielita. ¿Qué hay de nuevo ahorita? Todo bien. Me encanta, como siempre, venir a compartir contigo. Porque ambas somos espontáneas. Hablamos de más. Nos pica la lengua. Nos pica la lengua. Somos tan fluidas. Me siento tan fluidas. Como a Ingrid Belsen, si te sigue así conmigo. No, que te cae mal. No, 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 no. Pero a ella le pica la lengua de otra forma. A ver, ¿cómo le pica? A ella le pica la lengua en cuanto a... Que siempre está dando las primicias. Sí. En farándula. Claro. Y por ahí, una que otra vocación, se ha piteado por lo que ha publicado. Y en ocasiones, pese a que tiene muchísima experiencia, le ha tocado recular. A ver, ¿cuándo ha reculado? Hay algunas, no recuerdo ahora, pero sí tengo por ahí vagamente información. No, porque ella mismo hizo sus publicaciones, cuando no ha estado la información correcta o porque no se la ha confirmado en su momento, como buena profesional, ha sabido recular. ¿Sabes qué a mí me parece la mejor periodista de farándula? Sí. Porque investiga, te llama los domingos a las 10 de la mañana. A toda hora. Y te llama cualquier día a las 10, 12 de la noche, no le importa. Y ella sabe. A partir de un chisme de ella, de información de ella, todo empieza. Así como calientitos. Así como calientitos. Bien que sabes. Oye, claro. En calientitos, ¿quién hace ese trabajo de Ingrid Valseca? Mira, nosotros tenemos nuestros calientitos náticos, que en muchas ocasiones no necesitamos ir a buscar la información. Ya. Nos falta un sapo que esté en algún restaurante o en algún lugar, o sea, el testigo principal que nos manda la foto. Tienen tanta confianza en nuestro programa. Ya. Que Santiago, ni yo, ni Soraya, tenemos que mover un solo tentáculo para poder tener la información. Siempre nos llega. Hace poco me llegó una información que es de una persona que quiero muchísimo, que no la voy a, no lo voy a tirar al agua, porque también hay ser las cosas que uno tiene que, si sabes que, hombre. Ya. Y estaba con. Con alguien. Sí. Entonces. Y poniéndole los cachos a la esposa o a él. No, 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 con su pareja. Y no, todavía no se sabe su vida íntima y demás. Pero hay cierta información que es mejor. O sea, desfile mañana. Así es. No decirle al mismo día, sino que esperar que pasen tres días y, ¿sabes qué? Me lo pienso, me lo aguanto, pero al final lo tengo que votar. Ya, ya, ya. Ok, ok, ya, ya, ok, ya, 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 ya. Yo sé que tú quieres saber. Yo quiero saber siempre. Oye, ahorita, bella. Bueno, pero, ¿tú crees que solamente eso es importante y no hay que contrastar acaso? Ustedes entran mucho de Valegal, en Calientito. Sí. Yo a Soraya la he visto también bien, digamos, introducida en estos temas. Bien metida, eh. Sí. Profundamente. Profundamente, y eso es bastante complicado. Mira. Eso tú te puedes confiar de un. Exacto. Caliente. Calientito nático. Ay, ya, perdón. Es como un marielinático sería. No, es marielazo. Eso es marielazo. Entonces, yo, al menos, en mi caso, cuando se me llega, cuando me llega la información, trato de verificarla al 100%. Ok. Porque suele pasar, que sí nos ha pasado a nosotros en Calientitos, que en muchas ocasiones se envía una información y resulta que no es tal como parecía. Ya. Y toca decir, ¿sabes qué? Ya. Un margen de error del 0,5% de la información que no estuvo bien. Entonces, en mi caso, casi siempre, cuando la lanzo, es porque estoy completamente segura de que es así. Ya. Y mi figura dentro de Calientitos también más va por el lado de mis comentarios. Ok. Sobre lo que se da, ¿no? En la farándula nacional. Claro, tu criterio. Mi criterio. Ok. Y, ¿cuál es tu criterio? Vamos a tocar este tema. ¡Uy! ¡Me gusta! Porque sé, reina, que tienes que irte, porque está Goltevesi, ya Carlitos vino por ahí, ya para arrastrarte como al faro por ahí. Oye, reina, no, quiero saber tu criterio en relación a lo del Cuy y Díter. Mira, yo tengo... A ver, pongamos en contexto a la gente, porque no todos... Claro, no todos saben qué es lo que pasó. A ver, cuenta primero lo que pasó. A ver, hace un tiempo, Mauricio Altamirano, en nuestro programa más conocido como el Cuy, en Calientitos, virtió unos comentarios acerca de una supuesta vinculación sentimental entre Díter Hoffman y un participante del Poder del Amor panameño. Entonces... Y fue en Calientitos. Y fue en Calientitos. De ahí salió el bochinche. Exacto, exacto. Entonces, la información la había llegado al Cuy, y como él es suelto de huesos, en muchas ocasiones... Que tú no estás de acuerdo con esa posición. Estoy de acuerdo con ese tipo de posturas. Ya. La lanzó. Y en ese momento, mi persona y Soraya Guerrero le llamamos la atención. ¿Al aire? Al aire, en el programa en vivo. ¿Y Santiago qué dijo? Santiago estaba queriendo saber lo que estaba pasando. A Santiago le gusta el pibito. A él le encanta también. Dale, 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 ese pedazo. Está ahí como Nerón. Así es. Él quería más. Quiero ver sangre. Quiero ver sangre en el poliseo. 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 Entonces, cuando se empezó a hablar del tema, yo le dije, o sea, tienes que estar 100% seguro de lo que está pasando. Bueno, después se vino el problema legal con el panameño. Esto prescribió. Entonces, por eso... El panameño ya digamos que ya dejó el tema. Ya eso ya dejó el tema ahí. Pero Díter continuó insistiendo. Estaban las coberturas. Porque el chisme tenía que ver con Díter. Con Díter, obviamente. Con Díter y el señor en cuestión. Y el señor en cuestión. Entonces, esto pasó de ser algo que ya se hizo muy personal. Ya. Entonces, cuando resulta el problema... Pero probablemente, perdóname, el Cuy hizo arreglo con el panameño, pero no quiso arreglar con Díter. No, no, no. Ahí no hubo ningún arreglo. Sencillamente, el caso prescribió y ya. O sea, no hubo seguimiento. No hubo... Probablemente porque los abogados estaban allá y tal. Claro, o sea, sí, el proceso siguió como tal. Pero prescribió. Pero prescribió por el tiempo, ¿no? Pero prescribió pronto. Porque yo creo que este tipo de temas no son, son contravenciones. Ya. No recuerdo. Ya. No sé muy bien la parte legal. Entonces, al ser contravenciones, no tiene el mismo peso de otro. La acusación sobre un daño moral. Exacto. Entonces, cuando ya se dio la situación, que fue la audiencia que tenía Mauricio, fue Díter con su cámara, acosándolo, con su camarita y diciéndole un montón de palabras gruesas, de calibre grueso. Y ahí fue donde Mauricio reaccionó. Reaccionó a la forma de cómo Díter lo estaba entrevistando, cuestionando y acosando. Y agarró el teléfono de Díter y lo tiró. Entonces, luego de esto... Al estilo Baddoni. Así es. Luego de esto, Díter puso una demanda por agresión y por daños a la propiedad. Pero algo pasó en el carro. Eso fue el problema. Ajá. En ese trayecto... Del carro. Que el Cuy cerraba la puerta. Que el Cuy cerraba la puerta. Y él agarraba. Y el camarógrafo. Porque él salió, le quitó el teléfono, lo empujó y lo tiró. Eso parecía pelea de marismo. Sí, la verdad. Bájate. Me bajo, me bajo, me bajo, déjame aquí. No quiero que te vayas de la casa, perdóname. Quédate conmigo. Agárrate, agárrate. Entonces, a título personal, considero que este tipo de cosas realmente no tienen... ¿Qué? Harto drama. Puro drama. Harto drama. Drama, drama, la verdad. Harto drama. Fuera de lugar, toda la situación, vergonzosa para ambos. Y ya esto se convirtió como una pelea de gatos. Hágale un ruido, Pacho. ¿Qué ruido le pondríamos a ese drama? No sé, una pelea de gatos. No sé. Los gatos cuando están en el techo ahí, cuando la gata, el gato está corriendo por la gata y la gata no quiere que él se lo... ¿Qué te parece? Ya. Así más o menos. Y así continúan. Y continúan. O sea, ya ahora la justicia dio el fallo a favor de Mauricio. Ya. Pero Dister Stakers quiere continuar y Mauricio también quiere poner una contrademanda. O sea, yo la verdad es que los quiero a los dos, al cuyo un poco más, porque es más mi amigo. Obvio, pues. Por Miguel, porque llegamos a ser muy amigos por Miguel, obviamente tenemos más relación. Por Miguel Cedeño. Ajá. Pero, ¿cómo se va? ¿Pero cómo hace que el cuy ganó la demanda? O sea, es una pregunta así toda. Sí, porque... Le ama de casa. O sea, le ama de casa. En el momento cuando se dieron los alegatos, se testificó, tengo entendido, Silvana Torres, y hubo un video que fue el que... Definió el tema. Definió el tema. A ver. Que fue el video donde se ve que Ditter venía acosando a Mauricio, que Ditter se cayó en el camino, que se levantó y seguía diciéndole, sí, hijo de tal, hijo de cual, y salió y le tiró el teléfono. ¿Y quién hizo ese video? Un camarógrafo de TC. Hizo ese video. Entonces, gracias a ese video, es que obviamente la situación quedó ahí. ¿Y cómo se accedió? Y esa pelea de gatos terminó en nada. Claro, pero ese video pertenecía a TC. No sé si era con un teléfono celular, pero pertenecía a TC. Obviamente estaba con el camarógrafo de TC. Deberon haber pedido, el juez debió haber pedido esa prueba. Exacto. O ellos mismos debieron presentarla como prueba. Ya. Tengo entendido que, de hecho, también Ditter había presentado un video donde se ve todas estas acciones y que, la verdad, como dice el Cuy, es un absurdo que tú, sabiendo lo que habías hecho, presentes algo que te va a ir en tu contra. Claro, claro. Entonces, para mí, ya más allá de lo que haya pasado. Pero ese video sí circuló. Sí, se hizo enseguida. Nosotros, de hecho, en Calientito, cuando se dio esta situación, yo, independientemente de cuál es el sentimiento que tengo por cada uno, que a los dos los valoro y los respeto, pero sí, quiero muchísimo a Mauricio. Claro. O sea, me puse a favor de Mauricio objetivamente. Viendo lo que había pasado, ¿no? Pero, y le he dicho en muchas ocasiones a Ditter, le he hecho un comentario personal. Hermano, dale suave. Suelta esa situación. Hay tantos temas importantes en nuestro país como para que desgasten los recursos del Estado en dos peleas de dos manes que pueden sentarse en algún momento a conversar y a solucionar. Tiempo de la jueza, tiempo de los abogados, ¿qué pasó? Imagínese, caso cerrado conmigo. Yo los mando a los dos y los, como hacía mi mamá en los tiempos antiguos. A ver, ¿cómo hacía tu mami? De frente, abrazados a esos muchachos con una soga y hasta que no se arreglen, no se los afloja. Ah, no te creo. Porque parece que... Así es. Claro, qué linda. Entonces, lo que quiero llegar es que siguen con este tema que lo único que puede ver es un tema de egos. Ya, es un tema de egos. Que todos, los dos, quieren tener la razón. Ya, claro. Y no lo van a solucionar nunca. Porque ahora Mauricio quiere hacer la contrademanda. Ahora el otro resulta que quieren demandar a Silvana porque Silvana ha hecho perjuicio. Los abogados de Dieter salieron por ahí, vi un reportaje ahora de sus representantes que decían que un perjurio a Silvana Torres. Ya. Cuando ella sencillamente fue a dar... Una declaración. Una declaración por lo que había pasado. Pero Julio es cuando tú le mientes al Estado. Exacto. Entonces, pero no creo... Y mentira no hay. No, y mentira no hay. Ella simplemente debe declarar... No sé. La verdad es que no hay... No podemos meter las manos al fuego, pero lo que nosotros hemos podido observar es que... Sí, claro. Es un absurdo todo. Se ha dicho lo que es. Es un absurdo todo. Es un absurdo. Para mí es un absurdo todo. Pero a mí que se va a dilatar en estos días. Sí, ojalá que se dilate. Sí, porque ya queremos otro pito. ¿Cuál es el próximo pito ahora? La gente está muy dilatada. Última vez. Próximo pito. ¿Cuál es el próximo pito? ¿Qué pito hay? Mira, esta semana calientito he estado tranquilo, relajado, porque Santiago está en España. Hostias. ¿Y con quién está? Fue a hacer un tema personal. ¿Que se va a hacer español? Creería que sí. Ah, ok, ok. Entonces, estuvo por allá y ya la siguiente semana regresamos. Entonces, siempre trato, cuando tenemos estos breaks. Que se va a Santiago. Que se va a Santiago. Que no jode, Santiago. Sí, no. O sea, yo me desentiendo. Pero obviamente este caso de Mauricio y de Dieter, sí lo venía siguiendo porque lo sigo. Claro, claro. Y ambos están con el taca, 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 taca a cada rato. Oye, ¿y cómo ves a María Fernanda Pérez en los programas digitales? Tú sabes que el mundo digital es totalmente diferente. Sí. A la televisión es totalmente diferente a la radio. Primero, pero algo muy importante, que yo no sé si es una ventaja o desventaja. Yo diría que es una desventaja para el público porque tienen que soportar que hayan tantas desaveniencias. Que no hay filtros. Que no hay filtros y que se ventilen tantas cosas feas. Entonces, es muy diferente. En televisión todo es más, digamos, cuadrado. Incluso en radio, nosotros estamos regidos por una ley de comunicación. Todos los medios tradicionales. Pero no pasa en internet. ¿Cómo la ves entonces a María Fernanda en este mundo? De fieras. De fieras. Todas somos unas fieras. Pero bueno, ¿sí sabes qué? Yo siempre he creído. Donde hay que saber. He creído. En este mundo digital hay que saber. Hay que saber. Hay que saber. Y si no te las sabes, te las inventas. Pero algo debe ensalcarla, obviamente. Con contraste, claro. Pero, ¿sabes qué? Mafer es una mujer muy inteligente. Ha demostrado en este tiempo que desde que llegó a la televisión ecuatoriana, ha cumplido varias facetas y las ha hecho bien. Menos la de la música, que todos ya sabemos que mejor no dejamos ese tipo de cosas que nos quede claro. Claro, claro. Ya, entonces. Oye, ¿quién canta peor? Mafer o yo? Se da la mano, se da la mano. Yo ahí no me voy a poner en esta disputa de verles un verso, porque las dos podrían hacer un fishery. Ay, cierto. De cantar feo. Pelea de gallos. Oye, escúchame. Y ya escuchaste la canción de Shakira. La copa vacía. La copa vacía. No, no. No le he prestado atención. ¿Tú crees que Shakira... Pero sí la he visto ahí con la colita de la sirenita. ¿Tú crees que Shakira debería estar todavía en esta... Taca, 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 taca. No, no, ya, qué pereza ya. Ya, qué pereza, ¿no? Ya, que cuelgue los botines. Ya, pero... Y que ya lo suelte a ese hombre. Oye. Oye, está disfrutando con esa peladita. Oye, ya que se busque un peladito también. Claro, oye, es que sabes que Shakira es lo máximo. Te juro que me respeto por Shakira. ¿Sabes que en el video... En la parte de lo que tiene que ver con la carrera profesional, pero en lo emocional, yo siento que ella no supera a ese hombre. No, no. No lo suelta. O sea, está bien que le esté sacando todos los frutos económicos a esa parte. Porque tiene que pagarle ese rey de España. Sí, pero ella es una mujer que tiene muchísimo dinero. Entonces, ya sacó una canción, un tema, dos, tres temas, y que ya hagas un álbum. Un LP. Ya, o sea, ya falta que de aquí a mañana... Ya, oye, escúchame. Pero hay una parte en el video, y ya con esto finalizo con Aura. Hay una parte en el video, Shakira, tienes que verlo. Ella sale con la cola, sale Manuel Turizo. Sí, eso sí lo vi, Manuel Turizo y la colita, pero no escuché la canción. La letra como tal. ¿No te fijaste en un detalle? No. Yo lo vi diez veces y no lo podía creer. Es que Shakira tiene detalles en los videos espectaculares. Como en la canción que... Como en la mermelada, la mermelada que se la comía Clara Chía. O sea, ella siempre, en cada cosa tiene un mensaje subliminal. Pasa una rata por ahí. Una rata de este porte. Una rata en el video. Al lado de la sirena. Esas ratas peludas. Esas ratas que parecen zarigüeyas. Las ratas que dicen que hay en París. Exacto. Debajo de la Torre Eiffel. Exacto. No ha ido, pero me han contado. Ya te vas a llevar. Pero escúchame, pero parecen gato. Esa rata Shakira la pone en el video. Uy, cómo lo ponen a piqué. Y eso ella declaró. Dijo, yo di todo, pero me encontré con un nido de ratas. Oye, mi respeto, Shakira. No lo pudo haber descrito mejor. Pero, ¿sabes qué? Insisto. Yo no hubiese hecho un video con una rata al lado. Ya es que debe soltar ese hombre. O sea, más dinero para que cuando nosotros, es mi pensamiento. Cuando uno se va, no se lleva nada. Se lleva lo vivido, lo disfrutado. Ella se está ahogando en un vasito con agua lleno de mucho sufrimiento. Bueno, yo no sé si ella está brava porque le puso los cachos porque la dejaron con la deuda de Hacienda o porque piqué, o sea, o porque ella dejó. Siente que buscó una mujer menos que ella. No, que ella dejó todo por piqué. Mira. Yo creo que es un todo. Es un todo. A ella le duele todo eso. Todo eso. Todo le duele. Ella dejó todo por piqué, la metieron en el problema de Hacienda, tienen que pagar por piqué no sé cuánto y para colmo se le enamora de la 22. Eso no se le va a pasar nunca. Nunca se le va a pasar. Así te han puesto los cachos. Sí, yo creo que todas hemos sido cachos. Ya, todas. Ok, entonces, uno no se pica horrible. Sí, pero. O sea, esa pica no es eterna. No, yo creo que. Ah, tú sí pasas la página. Yo sí he pasado la página, la verdad. He superado los cachos. ¿Sí superás? Porque sí, yo lo he superado en algún momento y uno la pasa mal. Ya. Los primeros meses, los primeros años, pero todo depende de la personalidad de la persona. Claro. De cada quien. Pero todo depende de lo que hayas vivido con esos cachos. Exacto. Shakira vivió bastante. Bueno, tenemos que despedirnos con ahorita. ¿Alguna otra información ahora ya para finalizar? Que tenemos nada más, ¿no? No, no tenemos nada más. ¿Con soy el mejor? Ahí está la información. ¿Por qué? ¿Por qué yo no quería hablar nada hoy día? Cuéntame, cuéntame. Cuéntamelo todo. O sea, lo que nosotros hemos, nos ha llegado en cuanto a temas de ratings, que es el tema que más nos venden calientitos, que la gente quiere saber, y que los programas están realmente generando, están vendiendo. Es que ha bajado hartísimo el nivel de aceptación del público en cuanto a lo que se está vendiendo ahora en el programa con sus personajes. Metieron, metieron ahora al novio de Mafer Ríos, a Fercho. Y en las redes sociales, que lo puedes observar, la gente dice, ¿por qué siempre los mismos? ¿Por qué siempre la misma gente? Habiendo tanto talento o tantos nuevos talentos que se pueden explotar. Porque existen los castings, y tú lo sabes, Mariela, que hay un book de la gente que va y se presenta y no puedes explotar esa gente que está con esa sed, con esas ganas de darlo todo, pero caen en el mismo círculo vicioso de siempre poner el amiguito, el que me cae bien, al que no me cae mal, no lo meto. Porque eso pasa muchísimo en nuestra televisión ecuatoriana. Pero no es normal ahora. No debería ser normal. Claro, no debería ser normal. Sí, lo normalizamos. Y así mismo los puestos de ciertos programas, metemos a la amiguita, a la que me cae bien, o a la que hace más show, a la que es más showcera. Ya. Te la dejo goteando. Claro. A ver, lo hemos normalizado, pero sí, no es normal. Debería ser de otra manera. Así es. Ya, o sea que tú dices que no es lo mismo que tener una Mariela Viteri, que con el paso de los años sigue siendo la misma mujer, con la misma fuerza de que cómo empezó, a una recién aparecida que hizo un show de su vida personal y que la quieras poner solo porque la gente le tira hate. O sea, son cosas distintas. Yo creo que son cosas que hay que analizar en cada personaje que tú tienes en la televisión. No estoy hablando específicamente en este caso, porque traje a colación el tema de Fercho, que sí es un chico, pero... Es bueno, Fercho. Es bueno, él es lindo, tiene una bonita relación. No le tiran hate. Pero... Le tiran hate, tal vez el programa como tal. Exacto, exacto. Pero la gente como que sí se cansa de que siempre tienes que ver estos personajes que en algún momento estuvieron en realities, peladitos, y que continúan, pese a que ya están más grandecitos, en estos realities. ¿Y de Natalie Carvajal qué opinas? Natalie es muy recursiva y hay algo que a la gente le gusta, que es pitiona. Y ella sabe manejarse. Y pitiona de verdad. Y es pitiona de verdad. Es auténtica. Es auténtica. Ella es integral. Es una pitiona integral. Entonces, por ejemplo, ese tipo de personas... Yo le he dicho que se dedique al canto. Que se dedique al canto. Claro, con usted. ¿Por qué es tan rey a mi Nati? Si Mariela cantó y Mariela se... Pero, ¿sabes qué? Las canciones te eternizan, quiero decirte. Te juro que pasará el tiempo y la gente dirá... Siempre te vamos a recordar. Mariela ha cantado esa canción. Siempre te vamos a recordar. Es lo que le faltaría a Natalie, porque Natalie ya ha hecho de todo. Ha hecho de todo. Ha hecho actuación. Continúan los realities. Está en un programa de farándula en una radio. Y para mí lo hace muy bien. A mí me gusta muchísimo cómo lo hace Natalie. A mí también. Aunque a veces se le salva. A ella no me refiero, ¿no? Pero hay otros personajes que... Nada que ver. Por ejemplo. Hay muchos. Por ejemplo. Porque me faltan, perdón, los deditos, la mano para contarlos. Ya, que están ahí por amistad. Que están ahí por amistad. O asimismo, personajes que ya tienen mucho tiempo en la televisión o en la farándula nacional que deberían ya decir, si sabes qué, bye, que entre otros. Pero ahí también viene el que tiene padrino, se bautiza. Y mientras... Así se maneja. Yo te lo digo hasta por mí misma, ¿no? Que ya tengo mi tiempo y me considero, y no es por un tema de egos. Que estoy para el 100. Estoy yo para arrasar con todo. Pero no se me ha dado la oportunidad porque no tengo quizá los contactos, los amigos, porque no soy ñañera y porque no le estoy lambiendo las patas a nadie. Es que tú ibas a entrar a los hackers. También estuvo participando. Y... ¿Te dolió no entrar? No me dolió no entrar. Más bien, me quedo súper agradecida con el público, María. ¿Sabes que no pensé que yo iba a tener tanta acogida? Y que la gente sí esté valorando ahora, actualmente, el tema de cómo una persona se ha venido formando en la televisión. O sea, no es que siempre la gente quiere al bochinchero, al que vino de un reality. También la gente quiere ver en televisión gente profesional. Gente que está preparada y con criterio. Entonces, más allá de lo que haya pasado con las otras participantes, que muchas de ellas, por ejemplo, Mayra Jaime. Mayra Jaime ha salido en un reality. Me gusta que es frontal, que sí está buena para farándula. Pero yo sí creo que para quienes estamos en este medio, tenemos que tener primero como base un título profesional. Para mí eso es indispensable. Porque eso nos hace diferente. Entonces... Ahorita, y valores morales. Eso es tan importante. Segundo, valores morales. Tener criterio formado. Muy buena adicción. Y lo que también es muy importante, el apego y el cariño que te da el público. Entonces, yo creo que tengo todo esto. Pero lamentablemente, muchas veces, en los canales, se ve quién es el que te puede generar más con tu vida personal. Ah, si yo voy a orar, se llega con este producto más. Es lo que puede dar con su vida escandalosa, con los chismes. Y tú no seas escándalo. Yo no, mi vida, yo hago farándula, pero no formo parte de la farándula. Ya. Yo estoy para sentarme y dar mi criterio y hablarte de todos los personajes del año 1, del año de la pera. Desde Alfonso. Desde Alfonso Espinosa de Los Monteros hasta ahora, ¿no? Claro. Pero mi vida no es un show. Trato de cuidarla al 100%. Y quizás esa es la parte que a mí me falta para poder estar sentada ahí con las másteres. Estuvo aquí con ustedes ahora Arce, hablando y encantando el público también de Radio Fuego, María de la TV. Gracias, Ahorita. Me voy al corte y regresamos con más. Estamos aquí haciendo contacto contigo. Y consultas populares de Yasuní y Chocó Andino. Los bienes que deseas a excelentes precios. Todos los meses ofertamos casas, terrenos, departamentos, autos, camiones y más. Participa en las próximas subastas públicas de Inmobiliar. Conoce los bienes en nuestros catálogos y en www.inmobiliar.gov.es. Inmobiliar, tu primera opción para comprar bienes. Autorización número 3061. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares de Yasuní y Chocó Andino. Los bienes que deseas a excelentes precios. Todos los meses ofertamos casas, terrenos, departamentos, autos, camiones y más. Participa en las próximas subastas públicas de Inmobiliar. Conoce los bienes en nuestros catálogos y en www.inmobiliar.gov.es.